Comenzamos toda la información contándoles que los sicarios estarían utilizando bicicletas para poder cometer los asesinatos en el municipio de Arauca. Anoche fueron asesinados dos personas en el barrio San Luis de la capital araucana mediante esta modalidad. En un video de cámara de seguridad quedó registrado cómo dos sicarios que se movilizaban en bicicleta asesinan a otras dos personas que también se movilizaban en este medio de transporte en el municipio de Arauca. También en el video se observa a los sicarios que se devuelven en sus bicicletas y rematan a quemarropa nuevamente a una de las personas que queda herida cuando inicia la persecución. En la capital araucana se presentó un múltiple homicidio la noche anterior. Al parecer un ajuste de cuentas serían las causas de estos dos asesinatos que alteraron el orden público en este municipio. Según las primeras informaciones, los hechos se registraron en el barrio San Luis del municipio de Arauca y que al parecer una de las víctimas es de nacionalidad venezolana y el otro colombiano. Al presentarse el tiroteo en este sector de la capital araucana, de inmediato la Policía Nacional llegó al lugar y le prestó los primeros auxilios a las dos personas que estaban tiradas en el piso con varios disparos, pero fue demasiado tarde porque murieron instantáneamente en el sitio donde se produjo el ataque. Varias fuentes consultadas por este medio de comunicación aseguraron que al parecer estos dos homicidios se trataría de un ajuste de cuenta por el microtráfico que existe en este sector de la capital araucana. Las autoridades del municipio de Arauca iniciaron las respectivas investigaciones para esclarecer este múltiple homicidio en el municipio capital que alteró el orden público la noche del pasado 20 de noviembre. Hasta el momento ninguna autoridad del municipio de Arauca se ha pronunciado sobre los dos asesinatos en el mismo lugar y que ahora estarían utilizando los sicarios la modalidad en bicicleta como transporte para poder cometer los diferentes homicidios en esta parte del departamento de Arauca.